El lunes 5 de septiembre en el Centro de Política y Territorio, en el edificio Mayor de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se dio inicio a los cursos gratuitos de formación profesional en radiodifusión. Dichos cursos, que son abiertos a toda la comunidad, están organizados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. Bueno, realmente es para festejar. Hay más de 120 chicos de la zona que están haciendo una serie de cursos que tienen que ver con sus capacidades para, llegado el caso, estar dentro de alguna radio. Es un curso que tiene una visión, fundamentalmente, en torno de la empleabilidad. Queremos que estos jóvenes tengan una herramienta para, llegado el caso, estar en una radio. También creemos que es una apuesta linda para crear nuestros propios cuadros para nuestra radio. Realmente es una oportunidad muy linda y se sobrepasaron todos los cupos. Así que ha sido un éxito. Muy contentos. Es una forma de llevar la experiencia profesional del sector radio, audiovisual de nuestra universidad a nuestra comunidad. El único requisito es el mayor de 18 años. Así que, bueno, la idea es contar aquí con toda la gente que le interesa el ramo de la comunicación, tanto, como decían, radio difusión como en audiovisual. Nuestra oferta educativa, en este caso, tiene que ver con la operación de sonido en radio, con la locución, el periodismo, el periodismo deportivo, el diseño de la programación, la artística y la musicalización en radio, la comunicación institucional y la gestión comercial de la radio. Algunos aspectos son realmente muy interesantes porque no van a encontrar formaciones similares cerca, y menos en un área estatal. Me anoté el curso porque me parece importante poder desempeñar y aprender las técnicas del periodismo, que pienso que es una carrera muy rica para conocer un montón de cosas sobre el mundo, sobre el país, sobre el contexto que se vive, y creo que es importante para una persona que está interesada en el periodismo aprenderlo. Noté en este curso porque había ido a la oficina de empleo y había entrado en un currículum, y bueno, me dijeron que estaba esto y me pareció buena la idea, la oportunidad para poder aprender, y me gusta lo que tiene que ver con el periodismo, y me parece que es una buena manera para poder crecer y también una manera de poder informarme de todo un poco, y está buenísimo, me gusta. ¡Gracias!